Nos encontramos desde León Viejo. Vamos a hacer un recorrido por sus ruinas. León Viejo fue la primer capital de Nicaragua, fundada en 1524 por Francisco Hernández de Córdoba, quien fundó las ciudades de León y Granada. Esta ciudad duró solamente 86 años. Nuestra labor es explicar que la ciudad fue abandonada, no como muchos creen que la lava del volcán enterró la ciudad. Fue abandonada paulatinamente por diferentes razones, como problemas económicos, violencia, la erupción del volcán Momotombo en 1609 y posteriormente en 1610 ocurrió un terremoto. Cada español tenía tres o cuatro personas a su servicio. Deciden irse a lo que actualmente es su tiaba, siempre buscando la mano de obra de los indígenas, ya que aquí tenían tres principales fuentes de ingresos, como es extracción del oro, venta de esclavos, exportación de madera, brea, miel y añil, productos de exportación en ese tiempo. Sé que son 19 estructuras, lo que tiene el sitio son 34 manzanas, pero el 75% todavía se encuentra sin excavación y parte de lo que enterró el huracán Aleta en 1982. Esta es una maqueta nueva, en él vemos plasmadas tres etapas de construcción, ya que la ciudad de León Viejo tuvo tres etapas constructivas, primitivas, fundamental y definitivas. Aquí habitaban 200 familias de españoles y unos 15.000 indígenas. Pueden observar que están unas chocitas a la par de lo que era la ciudad, porque nosotros todavía no podemos afirmar si estos construyeron su ciudad sobre o a orillas de lo que era el asentamiento de los chorotegos. Pero las pruebas arqueológicas demuestran que sí fue sobre ella, pero se sigue investigando, no lo podemos afirmar. Lo que nosotros observamos, nuestra labor es explicar que no es que las casas están enterradas, lo que vemos es parte de la construcción. Ella puede tener un metro, poco menos del metro, lo que le falta en altura es hacia arriba. Con el momotombo de fondo nos despedimos. Si quiere visitar las ruinas de León Viejo, está abierto a todo el público, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los fines de semana hasta las 4 y media. Dese una vueltecita por León Viejo. ¡Gracias!